Se trata de Caterine Marmolejo Marín, que viene procedente de la ciudad de Cartago y llega a nuestro municipio con grandes expectativas por adelantar campañas, creando conciencia en la comunidad para que todos cuidemos los recursos naturales, protegiendo las cuencas hídricas y evitando el maltrato a las mascotas. Llevo dos años como policía ambiental, los cuales estuve en Cartago y de igual manera siete años en la policía. Mi proyecto como tal, mis expectativas acá en el municipio es realizar el control y la prevención en cuanto a materia de ambiente, de la minería, de la flora, la fauna silvestre, los animales domésticos, el manejo de agua y todo en general sobre la problemática ambiental. En cuanto a la explotación minera de forma ilegal, anunció que estará muy atenta para que se aplique la ley y así evitar que se atente contra los recursos naturales. Para ello se espera contar con el apoyo de la comunidad. La recomendación que hace esta representante de la institución policial es evitar la contaminación ambiental en cuanto al manejo de las basuras y cuidar el medio ambiente. También hace un llamado para que los propietarios de Caninos no permitan la presencia de estos en las calles. Gracias. 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 Gracias.